Cuasar TV, las noticias de Michoacán Se han intensificado las actividades delincuenciales como el atraco de caza, asalto y robo de vehículo en la capital del estado. Por tal motivo se reforzará el municipio con más seguridad, afirmó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. A partir de este fin de semana, ahorita lo está informando seguramente el general Gurrola, se va a reforzar la seguridad de Michoacán, van a empezar a llegar más elementos, fundamentalmente la policía militar, que la vamos a desplegar en las ciudades más importantes, Morelia, Uruapan, Zamora, La Piedad, Zitácuaro, Zaguayo. El mandatario señaló que van a seguir llegando más elementos de seguridad, para concentrar una fuerza muy importante de ellos, para coordinarse con las fuerzas de inteligencia. Para Cuasar TV, César Hernández. Acogidos y ovacionados por la multitud, llegaron cuatro ilustres personalidades para recibir la distinción. Doctor Honoris Causa, Elena Poniatowska, José Narro, Antonio Lascano y Cuauhtémoc Cárdenas. En una ceremonia solemne, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, entregó el reconocimiento a la escritora. Se realizó una reseña de su larga trayectoria, en la que se destacó su aportación a la equidad de género en la política mexicana. En acto seguido, recibieron el galardón el exrector de la UNAM, el reconocido biólogo y el fundador del PRD, a manos de las autoridades universitarias reunidas en el Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Acudieron a la enfermería escolar 60 alumnos con diversos síntomas provocados por la inhalación de un gas en el ambiente, que se percibía desde temprana hora dentro de la Secundaria Federal 3, manifestó el subdirector Casildo Díaz Avellaneda. Como a las 8 de la mañana empezaron algunos alumnos a venir con la doctora, quejándose que les dolía la cabeza, ganas de vomitar, que tenían ganas de vomitar. Algunos alumnos se vomitaron. Se hizo el llamado a protección civil y se desalojaron a los 780 alumnos con los que cuenta el Centro de Educación. Se implementaron las revisiones pertinentes sin encontrar las causas del incidente dentro del plantel, señaló el representante de la dependencia de emergencia, Ángel Gallardo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. No puede sacarse el tren que altera las actividades cotidianas de los morelianos hasta que se den todas las condiciones para llevar a cabo el proyecto de libramiento ferroviario. Se estima que en más de cinco años se realice, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Se habla de que este proyecto puede durar cuatro o cinco años o más. Con voluntad política y económica, pues estaríamos hablando de que en cinco años pudiéramos estar viéndolo. El alcalde informó que se reunió con el representante de la empresa transnacional para plantearle un mejor proyecto que involucre a los tres niveles de gobierno para darle una solución definitiva al problema. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Es necesaria la abolición de la Constitución de 1917. México necesita actualmente una nueva carta magna para resolver las problemáticas del presente, puntualizó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. No podemos aceptar que compromisos internacionales del país se negocien ocultándolos del conocimiento público, como ha estado sucediendo con el pacto transpacífico desde varios años atrás, que por la escasa información que recientemente se ha filtrado, colocará a México en condiciones de mayor subordinación. El ingeniero Cárdenas realizó estas consideraciones en el discurso que proclamó al recibir el mérito doctor honoris causa que otorgó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Con mucho entusiasmo y dedicaciones, como el 90% de los pobladores de Capula sobreviven de la elaboración y venta de artesanías hechas de barro, manifestó el presidente del comité organizador de la Feria de la Catrina, Omar Acosta Medina. Pues todavía nos podemos mantener con las piezas que elaboramos, ¿verdad? Como nosotros que no tenemos un título, un estudio, pues tenemos que estar ahí al frente de nuestro trabajo. El líder de artesanos señaló que para que sean productivos los mil talleres que existen en el pueblo es necesario que exista más difusión de sus productos para generar más empleos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Más de mil panaderos tradicionales de Morelia corren peligro de desaparecer porque no pueden competir con las grandes tiendas de autoservicio. ¿Es necesario buscar su posicionamiento en el ámbito empresarial? señaló la secretaria de Turismo Municipal, Telma Quique. Turístico, estamos llevando una delegación de hoteleros y restauranteros de Morelia que va a ser la primera vez que se hace este trabajo para que entren en contacto con esta industria del pan. La representante del municipio invitó a la sociedad a degustar más de mil variedades de pan provenientes de ocho municipios del estado en la 14 edición de la Feria del Pan Tradicional del 16 al 18 de octubre en la Plaza Valladolid. Para Cuasar TV, César Hernández.